Aún era de día cuando llamaron a la residencia de Paseo de Primavera número 19 en Bosques de las Lomas, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, llegó un particular sujeto con llaves en mano y un flamante Lamborghini. El mensajero llamó a la puerta y solo dijo un regalo para la señora. Ante el insólito obsequio, el empleado de la residencia pidió que esperara ahí y llamó a su patrón, Juan Cepeda, un empresario que en el pasado había tenido amistad con Amado y su grupo de Juárez a través del grupo financiero Anáhuac. Luego de tres años en cautiverio, en el año 2001 salió. Había demasiados políticos dentro del negocio con el grupo financiero, algunos de ellos Federico de la Madrid y Diego Fernández de Ceballos. Los dos andan como si nada. Su pareja era una famosa y eran habituales algunos arreglos florales y cosas como esas. ¿Cuál sería su sorpresa cuando le informaron que en esa ocasión era un Lamborghini? Ni siquiera se atrevió a preguntar quién era la persona que enviaba a su compañera tan espléndido regalo. Solo pidió que la persona se retirara con todo y auto y que no volviera más. El enviado respondió nervioso. Tengo instrucciones de que el coche se quede aquí o las cosas se pueden poner color de hormiga. De esta forma, el mensajero dejó las llaves, estacionó el coche y se fue. Cuando Cepeda vio a Ninel, la cuestionó inmediatamente. Juan Cepeda mandó de regreso el superauto italiano al admirador que había enviado el regalo. De esta forma, programó una reunión con quien estaba conquistando a su pareja. Lo citaron en un lujoso hotel de Cuernavaca. Llegaron a recogerlo en un vehículo y cuando entró en él, de inmediato lo cubrieron para que no viera a dónde lo llevaban. El coche circuló por 20 minutos. Cuando descendió, se encontraba en un rancho. Lo tuvieron en antesala, cerca de dos horas, hasta que finalmente lo recibieron. En este lugar, estaba el Barbas, líder del grupo de los Beltrán. Me gusta porque tiene valor, le dijo a Cepeda, mirándolo fijamente. No sabía que el coche era suyo, aclaró Juan Cepeda y el Botas Blancas lo invitó a tomarse un trago. Quienes conocen la historia, afirman que el empresario se quedó en el rancho cerca de dos o tres días. El auto no sería el primer regalo que Ninel había recibido de personas metidas en el negocio. Hay versiones que afirman que desde que comenzó a girar en el mundo de los palenques, las ferias, presentaciones públicas o privadas, le regalaban joyas, relojes y dinero. Los presentes venían de jefes de diversos niveles y organizaciones. En el año 2017, casi al término del sexenio de Peña Nieto, Laceido abrió una carpeta donde informaba que Ninel, algunos empleados y socios se dedicaban al blanqueo. En dicha carpeta se afirmó que el primer contacto de Ninel con los jefes había ocurrido antes de que tuviera amoríos con José Manuel. Se afirma que conoció a Mauricio Fina y al Conejo, colaboradores de los hermanos Beltrán. Se dice también que en el año 2008, cuando Ninel tuvo un importante papel en una telenovela, alcanzó un alto nivel de popularidad y que eso la había convertido en objeto de deseo de varios jefes de los Beltrán, en particular del Botas Blancas. Se afirma que Ninel aceptó una cita con el Barbas a cambio de un pago de 100 mil dólares. La cita habría ocurrido en una residencia, en Jardines del Pedregal de San Ángel, al sur de la Ciudad de México. Existen testimonios de integrantes de la organización que mencionaban haber visto a la cantante en al menos dos ocasiones. En uno de esos encuentros, Ninel se habría presentado a dar un show en el que se encontraban Arturo, la Barbie, el Borrado y el MP. En el año 2017, la Procuraduría recibió información sobre los nexos de Ninel con Arturo. A partir de ese momento, iniciaron las investigaciones sobre presuntos movimientos de dinero. Se mencionaba que Ninel habría recibido 3.5 millones de dólares en diversas entregas en el estacionamiento del Centro Comercial de Santa Fe. Dicho dinero lo utilizó para comprar dos departamentos. Semanas antes de aquel diciembre del año 2009, Ninel y el Barbas seguían viéndose. Se mencionó que después de lo ocurrido en los condominios Altitude, la familia del Botas Blancas intentaron pedir la devolución del dinero o la entrega de las propiedades. Al menos dos hechos son ciertos. Ninel se frecuentaba con Arturo y efectivamente es propietaria de dos departamentos de superlujo. Uno de los inmuebles está ubicado en acuarel residencial en la costera de Acapulco Diamante. Se trata de una propiedad de más de 900 metros cuadrados en dos niveles, con techo de doble altura y terrazas con vista a la playa, con bar, jardín, piscina, una amplia área para tomar el sol y comedor exterior. Cuenta con cuatro recámaras, seis baños, tres estacionamientos y cocina equipada, todo decorado con lujo y detalles. Quienes la conocen afirman que es una de las propiedades más lujosas de Acapulco. Cuando la Procuraduría abrió la carpeta sobre Ninel por operaciones con recursos no comprobables, ella aplicó la misma técnica que usó años atrás con un agente federal. Aun siendo formalmente pareja del empresario Giovanni Medina, comenzó una relación personal con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio. Afirman que él le puso seguridad y vehículos. Existen videos que lo prueban. Los encuentros ocurrían en la Ciudad de México, en una casa de las Lomas y en un departamento en Polanco. A fines del año 2017 se le abrió una investigación a Jesús Pérez, conocido como el zar de los palenques, personaje que se le relacionaba con el grupo de las cuatro letras. En esta carpeta nuevamente apareció Ninel, supuestamente porque tenía una relación con Pérez y se dice convivían en una residencia en Cumbres de Santa Fe, propiedad de la artista. En el año 2004, la Barbie recibió una orden precisa. Arturo necesitaba usar la casa que él ocupaba en Cuernavaca para recibir una visita especial. El Barbas, que siempre trataba de ser precavido, no quería llevar a esa persona a una de sus propias residencias por cuestiones de seguridad. La casa que le pedía a la Barbie era rentada, cada mes renovaban el contrato, así que la consideraban un lugar cómodo y seguro. Además, en ese momento Cuernavaca estaba bajo control total de la organización. La propiedad en cuestión se encontraba en la avenida Plan de Ayala, una de las arterias principales de la ciudad, cerca de donde estaba la famosa discoteca el alebrije. De pronto llegó Arturo, a bordo de un Mercedes, del que descendió acompañado por la conductora Galilea, quien entonces ya había hecho algunos papeles en telenovelas, había ganado un reality y participaba en un programa matutino. Aunque el Botas Blancas quería mantener su cercanía con Galilea con mucha discreción, la historia corrió dentro del grupo, por medio de algunos trabajadores que atestiguaron la presencia de la conductora. Él tuvo una relación seria, de mucho tiempo. De hecho, le ayudó a sacar a su hermana. A mí me tocó mirarla, tres veces, por eso me consta. Le podría decir sin exagerar que la relación duró al menos dos años. Arturo le regalaba relojes y joyas. Al Barbas le gustaba ver cuando Galilea usaba en sus programas un Rolex que él le había regalado. Las otras ocasiones en que se vio a la conductora con el Botas Blancas habría sido en una residencia de la Ciudad de México. Gracias. 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 Gracias.